El Manhattan Henge ocurre anualmente en la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan, cuando el sol se alinea perfectamente con las calles principales y crea un espectáculo visual impresionante. Este fenómeno ocurre dos veces al año, en los meses de mayo y julio, dura solo unos minutos y se aprecian los rayos del sol filtrándose entre los rascacielos para generar una iluminación espectacular en las calles que corren de este a oeste. El término Manhattan Henge fue acuñado por el astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien lo comparó con el famoso monumento de Stonehenge en Inglaterra. Aunque el fenómeno no tiene una finalidad cultural o ritual, ha ganado popularidad entre los residentes y turistas como una experiencia fotográfica única. Quienes acuden a presenciar el Manhattan Henge eligen las calles principales como la calle 42, la 34 incluso en la famosa Avenida Park. Además, deben asegurar los horarios precisos de la alineación exacta del sol, que varía ligeramente cada año.